¿Por qué dicen eso de que la cara es el espejo del alma? Pues es mentira, basta ya de decir eso, hombre. Lo que realmente demuestra cómo son las personas es vuestra nevera. Así es, así es. Organizar correctamente el frigorífico es importante si queréis comer alimentos en perfecto estado y evitar que os frescan bacterias hasta que tengáis que cobrarles el alquiler. Por eso yo hoy me he documentado en este artículo del país en el que se explica todo maravillosamente y hoy os voy a contar cómo se colocan los alimentos en la nevera. La pregunta que nunca se hicieron los neandertales, ¿verdad? Y por eso desaparecieron de tanto comer carne de mamut mal refrigerada. Ahí está, ahí está Valeria. Pero antes de enseñaros cómo hay que colocar la comida en la nevera, vamos con varios tips importantes. Primer consejo. La temperatura del frigorífico es importante. Debe mantener una temperatura constante de entre 4 y 6 grados centígrados para evitar la contaminación cruzada y hasta para prolongar la vida de nuestra nevera. Segundo, me siento un poco Mariana, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos, Boti. Segundo, la nevera debe limpiarse a fondo una vez al mes para mantener una correcta higiene. Sí, hambre. Por favor, que no os dé pereza, Dani. Que no os dé pereza porque así podéis aprovechar para ver cómo le va el trozo de limón reseco que dejasteis al fondo en 2009 para un gin-tomic. El mío ya habla, se lo puedo preguntar. A los que vivís en piso de estudiantes, lo de limpiar una vez al mes se aplica también al resto de la casa. Que lo sepáis, ¿eh? El baño. Vaya, que bien nos explica. Con los calzoncillos. Sí, importante. Y tercer y último consejo. Al guardar la compra en el frigo, hay que colocar los alimentos con la fecha de consumo más cercana en la primera línea de la nevera para verlos antes. Lo que en inglés se conoce como first in, first out o fifo. ¡Uf, vaya currazo, ¿no? ¡Fifo! Como consejo muy importante. Como videojuego, más flojo que el de fútbol, ¿eh? Sí, un poco el rollo. Fifo parece el quinto payaso de la tele, ¿no? Fofo y fifo. Fifoti. Y bueno, y ahora vamos a la parte práctica. A ver, por favor, enséñanos a colocar los alimentos, que aquí más de uno, yo no, pero seguro que tenemos cosas en la nevera a las que habría que hacer la prueba del carbono 14. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a mostrarlo. ¿Tienes conmigo, no? ¡Experta! Una superexperta. Vente por aquí, hazme de azafato, hazme de azafato. Muy bien. Aquí tenemos la nevera, aquí tenemos la compra, así que vamos a empezar a organizar la nevera. Aquí está la nevera, aquí está el guarro. Eso es. Vamos a empezar por la puerta, Dani, abre la nevera. Vale. Ábrela. Bien. Por la puerta. ¿Tú en la puerta colocas la leche o no has colocado la compra en tu vida? Sí, bueno, pues en la puerta no hay que colocar ni la leche ni los huevos, porque es la zona menos fría. Sí, además no llego. Ay, ay. Es la zona menos fría de la nevera y con mayores variaciones de temperatura y se pueden estropear. Así que aquí se colocan los alimentos que necesiten menos refrigeración. Pero si está hecho para poner la leche, ¿no? No, está hecho para poner bebidas abiertas. Eh, ve colocando cositas, ¿ves? ¿En mi nevera hay agujeritos redondos arriba para poner los huevos que vas a poner los kiwis? Pues no, mal hecho eso. Mal hecho. También encurtidos, mermeladas. Encurtidos. Sí, sí, sí. Tú me dirás, esto no entra ahí. Pues sí, va ahí. Yo también me sorprendo. Hostia, los boquerones. Los boquerones van ahí y los aderezos también. Muy bien. Ala, las salsitas, todas estas cosas. Vale. ¿Qué me quieres decir al respecto, Dani? No, no sé. ¡Ah, que me lo pone ahí! Somos buenísimos. ¡Verano! ¡Verano! Escucha, los envases del verano siempre van a la nevera. Escúchame una cosa. Una pregunta que es para un amigo. Venga. Hay gente que aquí también pone los supositorios y la crema para las hemorroides. ¿Todo este tema también va aquí? Pues no, no. Ya nos ha dicho la bote y muchas veces que las medicinas no se colocan ahí. Así que, error. A no confundir, ¿no? Hostia, como te equivoques de bote, te va a quedar la tostada un poco regular. Claro, exactamente. Siguiente espacio de la nevera. Los estantes superiores e intermedios. Muy bien. Iñaki, ¿tú guardas aquí los huevos? Eh... Yo sí que llego. Tú sí llegas, ¿verdad? Pongo ahí los huevos. Yo pongo ahí los huevos. Pues tú haces muy bien poniendo ahí los huevos, Iñaki. A ver, me muestra. Simón Biles aquí. Bueno, se colocan aquí porque la temperatura es constante. Aquí hay que poner alimentos listos para consumir y los que una vez abiertos tienen que conservarse en frío. Vamos a poner cosas, pues por ejemplo, la leche va ahí. No me digas. Efectivamente. También yogures. Es que no cabe. Y la ponemos así. A mí siempre se me sale. Así va. Para que todo salga bien, tiene que ir así. Luego lo que hagáis en vuestra casa. También, que se te caiga. Embutidos. Huevos. Todo mal, eh. O sea, yo todo mal, eh. Todo mal, todo mal. También puedes usar esta, eh. Y esto. Ah, vale, vale. El huevos. Pero esto es para botellas. Sobras. Las sobras que tengáis, los tuppers y demás, van ahí arriba también. La maricondo del frigorífico. Bueno, mete el quesito también. Y mete la... Está descompensada. El agua esta también hay. El agua también hay. Sí, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Toma ya. Muy bien, muy bien. De revista. Y ahora ya vamos con el estante inferior, con esta zona. Este es el punto más frío de la nevera. Y por eso se colocan... Si mides un metro cincuenta, no comes nada, ¿no? No. ¿Sabes? Galindo se alimentaba de soda. ¿Sabes? De hielo. Bueno, pues aquí abajo, como es el punto más frío, se colocan carnes crudas, pescados. Pues estas cosas que nos aquí. Meta ahí ese lomo. Meta ahí ese lomo. El lomo y los huevos. Vamos. Cómete. El pescado. El pescado al lado del lomo. Alimentos que se están descongelando para evitar la proliferación de bacterias. Tienes ahí uno langostino. Bueno, bueno. Y así no huele la nevera a vertedero. Y finalmente vamos con los cajones. Atentos, porque no son para guardar la bebida en las fiestas. No. Bueno, es una opinión. No, yo guardo la vacuna de la alergia, pero no se debe. No, aquí van las frutas y verduras. Mira, lo único que he hecho bien. ¿Verdad? Pues aquí van las frutas y verduras porque están protegidas del frío directo y tienen una humedad constante. Así que guarda frutas y verduras. Muy bien. Maya, yo tengo un problema. Es que las mías no son transparentes. Entonces se me olvida que tengo ahí un pimiento. Y cuando lo abres hay penicilina. Pero claro. Claro. Se recomienda que vayan separadas frutas y verduras. Pero que los tienes tintados como si fueran políticos. Como la Cardassians. Meta ahí eso. Eso no cabe. Inténtalo. Eso es puerro. Lo puedes cortar. Perfecto. Y no has metido esto todavía, Dani, las latas de bebida. Como es que tiene que meter todo lo que ya. Pues esto no nos... Eso ahí. Yo ya me he liado. Y esta última. Oye, pues qué clase magistral de repente, ¿no? Si me venía a cuento. Es que Boti está de vacaciones. Muy bien. Entonces es sucedáneo. Muy bien. Te digo una cosa, Maya. Lo has hecho muy bien. La nevera se nota que es tuya porque habéis combinadas. Pero anda que no hay mierda debajo de la nevera. Ah, eso es para otra sección. Mucho ordenar lo de arriba, pero abajo un trapito, ¿no? Para otra sección, la limpieza de la nevera. Bueno, eh...